Arriba esas palmas mierda Ahí viene el guasolacho, es taita para el amor Lo conocen las chiquillas, como el guaso picaflor Ahí viene el guasolacho, te lo pasa y volando de flor en flor Nunca te hay decidido por un amor, te lo pasa y volando de flor en flor Por un amor ahí sí, guaso de hablazo, no será que algún día te echen el lazo Te quedáis sin amor por picaflor A la otra, mira el mamón, es bueno nomás Ahí viene el guasolacho, es taita para el amor Lo conocen las chiquillas, como el guaso picaflor Ahí viene el guasolacho, te lo pasa y volando de flor en flor Nunca te hay decidido por un amor, te lo pasa y volando de flor en flor Por un amor ahí sí, guaso de hablazo, no será que algún día te echen el lazo Te quedáis sin amor por picaflor Por picaflor te quedáis sin amor